Corridos enéditos, ahí le va como a Manny Y arriba se me ladino viejo ¡Samelón! Veinte años de edad Pero bien cumplido Rolando en la ciudad De examen ardeno y manejo narrar No busco un problema Solo quiero disfrutar Soy un puerito y llenito Me rayé, dicen las armas Madres en Pueblos Unidos Mis padres de Guatemala Hicieron algo fin Que no falten las damas Pa' darle su bailada Siempre ando bien alegre Al amor Y bien vestido Bien contento De la vida Bien fiesto De seguida Que se traigan Las coronas Pero que sea de botellita Pueblo Pueblo Sonido viejo Mi nombre no está manchado No me goza Andar de lado Andar de lado Y lo que tengo Es por mi trabajo Y todo es esfuerzo Mis padres y mi familia Eso déjalo por hecho Siempre ando bien alegre Siempre ando bien alegre Siempre ando bien alegre Mal amor De las minetas De las minetas De las minetas Gracias por ver el video.